24, compruebe que el parámetro terminado por los vectores talitares en un rectángulo. ¿Cómo lo crees? ¿Para que sea un parámetro? ¿Para que sea un rectángulo, cómo tienen que ser sus vectores? ¿Eh? A B, ¿qué es? Perpendiculares. ¿Para que sea un rectángulo? 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 Y si es cero, son perpendiculares, ¿vale? Aquí, a ver, de cero, son perpendiculares, un rectángulo. Dice, hay asuario multiplicando la base por la altura. ¿Eso se pasa de otra forma? No, no, no. ¿El área de IG del rectángulo? Ah, bueno, no se pasa de la altura. La base por la altura es multiplicada esto por esto, tío, ¿no? O sea, el módulo. Vale. Vale, lo haces así y luego tienes que hacer lo que dice ahí, el módulo de funciones vectoriales. Pero vamos, calcularlo así, tiene que ser. Se tiene que dar lo mismo que el producto Oscar. A ver si es verdad.